hola hola mis estrellas y mis estrellitas bueno pues aquí estamos haciendo un vídeo nuevo de my café bueno estoy experimentando nueva forma de hacer el vídeo así que vamos a ver si funciona bueno vamos a la cafetería estamos buscando a lucas para terminar la historia de lucas pero no está lucas no está por aquí bueno vamos a leer mensajitos bueno pati es nueva y quería saber sobre cómo repartíamos los premios algo así porque los repartió hoy los dos premios de los dos festivales anteriores y claro que se me va lucas se me va lucas no entro a la cafetería que le pasó o sea hello con lucas verdad bueno pues mira aquí está donde repartí el premio y pues bueno mis habitantes me esperan son un amor son unos hermosos son maravillosos ellos siempre tienen la paciencia para esperarme no había podido grabar en todo el día en la mañana grabé lo de decisión pero ahorita no había podido grabar si el internet está fatalísimo muy malísimo vale bueno pues aquí estoy con lo que es my café vamos a servirle bueno no no vamos a servir nada no veo lucas no veo que entre estamos aquí desesperados porque entre lucas pero no como que lucas nada más no quiere entrar así que vamos no no está por ningún lado ya lo busqué no entra no entran aquí lo esperamos no vamos a esperarlo no verdad claro claro que no vamos a esperar a lucas lo que vamos a hacer es irnos al pueblo para que yo les muestre cómo vamos somos miren yo casi no entro a instagram pero les tengo un chimesote de instagram me llegó ahí una letanía de alguien que me escribió de que yo hable mal de que no sé quién no sé ni quién es la verdad o sea yo no hablo mal de nadie ni me interesa hablar mal de nadie no me interesa la vida de los demás no me interesa mientras a mí no me perjudique yo no tengo por qué hablar mal de nadie así que por favor quítense esa idea de la cabecita sí yo no ando hablando mal de nadie si otras personas vienen y te dicen como si ella habló mal pues no es cierto así que miren vamos en primer lugar estamos bien vamos tranquilones ahí lara y rain que son las más fuertes yo no yo estoy ahí como que más o menos ahí pero ahí van ahí van todos tranquilos acuérdense que la nueva actualización aquí van a ver nuevos premios eso es lo que está prometiendo my café pero va a salir una actualización va a salir un nuevo videíto donde se va a explicar exactamente esa situación bueno pues aquí vamos a ver están todos trabajando bueno excepto los últimos que es cristina matthew estrella estrella no va a poder trabajar porque se le descompuso el teléfono matthew no se matthew al final al mero día hace todo así que prefieren no estancarse con una tarea sino después hacerlo y miren este es mi pueblo hermoso bello ven o sea yo no tengo por qué hablar mal de nadie discúlpame si eso te dijeron pero no no tengo interés mi corazón hermoso no tengo por qué o sea yo le mando bendiciones a todo un mundo dios sabrá lo que hace con cada quien y cada quien sabe que hace así que también las que me están amenazando pues también les digo que tranquilas tranquilas nenas que para todas hay bueno vamos a ver lo de la ruleta miren es para que yo les puedo explicar lo en la cuestión de la ruleta normalmente sale ahí donde puse la flechita ahí sale el número uno están de acuerdo bueno entonces cuando te sale ahí él siempre te va a salir ahí el regalo ok cuando tú ya le das la vuelta entonces tú te tienes que acordar en qué lugar te salió la última vez si salió en uno dos tres o cuatro entonces si te salió en el en el número o te salió de este lado en uno dos tres cuatro o sea estamos el 1 2 3 4 y el de en medio es el 5 entonces aquí está el 1 es a 1 2 3 4 y en medio 5 entonces están así entonces 1 2 3 4 y 5 ok ese es 4 es 3 es 3 2 y este es 1 porque porque está esa movida la ruleta y entonces ahí es donde aquí yo me estoy enredando un poquitito así que tranquilos mis amores tranquilos que todo es posible nos vamos para allá vamos a ver vamos vamos a hacerlo de nuevo a ver cepillín cepillón estoy estoy aprendiendo con lo de la piscito así que por favor tengan que paciencia ok ok 1 2 3 el 4 ok el 5 que es ahí en medio ok del otro lado igual 2 3 4 y el 5 ok bueno entonces depende del lugar donde te haya salido la primera vez tú tienes que llevar anotado acuérdense ha anotado todo lo que van a salir si te salió en el 2 tú tienes que contar la próxima vez 3 entonces cuentas 1 2 y 3 entonces te va a salir ahí en el número 3 si te sale en el número 3 tienes que contar 4 espacios 1 2 3 4 espacios pero tengo ojo porque si te sale en el 1 o te sale en el número 5 que es la parte de arriba y la parte a de abajo es que va a dar vuelta para acá ok empecemos de nuevo bueno otra vez se los voy a explicar porque yo hasta yo me estoy enredando abramos el regalo donde está ok ya vieron donde apareció bueno ahí donde apareció el regalo ustedes tienen que anotar ahí donde les apareció que es el número 4 1 2 3 4 ok 4 ok ahí les apareció el regalo entonces ahí es donde ustedes tienen que anotar en su patrón en su papelito les salió en el número 4 dibujen su ruleta y dibujen donde les salió a partir de ahí entonces si les salió ahí quiere decir que les puede salir en el número 5 o en el número 1 ok ok a ver vamos otra vez con el lapicito bueno en el lapicito les voy a tratar de explicar más o menos porque hasta yo misma me enredo es que ese es el número 4 ahí estamos en el número 4 me va 1 2 3 4 estamos en el número 4 ok entonces este es el 5 este es el 4 el 3 el 2 y el 1 ok vale entonces si te sale en el número 4 quiere decir que la próxima vez te va a salir en el 5 o en el 1 ok pero como te salió de este lado entonces te va a salir de este lado tienes que tomar en cuenta eso que te va a salir en el 1 de este lado del otro lado ok vale o sea creo que ya me estoy explicando si entonces no es tan complicado lo que pasa es que la complicada soy yo si es que a veces para explicar las cosas soy como que media complicadilla y si me complico un poquito pero no se preocupen o sea podemos lograrlo entre todos vale entonces es así 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 entonces tienen que ir anotando donde les va saliendo espero que me esté yo explicando lo mejor posible pero voy a lograr hacer un videito en el cual yo pueda hacerlo llevar un patrón voy a grabar por una semana todo el patrón así para poderles ir diciendo mucho mejor el truco de la ruleta ese es uno de los trucos porque los otros trucos es de que tienes que girar la ruleta o sea si te sale en este sale en algún lado una vez entonces tú giras la ruleta y de ahí giras la ruleta giras la ruleta y pum que separe la ruleta solita y de ahí el que parpadee dos veces ahí según está el regalo eso es otro truco que me mandaron por whatsapp así me lo mandaron así que ahí si no estoy segura realmente si es real ese mis amores así que ustedes sabrán a cual truco le hacen caso acuérdense tienen que ir anotando este es el 1 el de en medio el 5 el de arriba entonces 1 2 3 4 1 2 3 4 entonces donde te salga si te sale en la izquierda o derecha la próxima vez te va a salir en el otro lado entonces es un patrón pero hay que estar anotando si no anotas no vas a poder lograr llevar tu patrón porque cada ruleta es diferente cada jugador es diferente cada o sea es un patrón pero como yo no juego mucho la ruleta por eso yo no sigo el patrón esa es la cuestión ok vamos a ver lo de Lucas bueno están las ofertas así que ahora vamos a buscar a Lucas 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 ¿dónde estás? aquí está ¿cómo consiguió desenmascarar a los hackers Lucas? gracias a mi nuevo invento el líquido de la conciencia se le ofrecía a los hackers mezclado con el té que me había preparado usted ¿y cómo funciona? este líquido afecta la parte del cerebro responsable del sentimiento de culpa los hackers tomaban ese té mientras trabajaban así surgió una relación entre el sentimiento de culpa y sus acciones ¿vió a Bill en esa banda? no creo que él nunca había estado allí aceptar vamos con Watson 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 ¿dónde estás? aquí haces hola Watson ¿esta versión no se ha confirmado? porque le cuento todo el chisme y bueno es una pena pero tengo otras opciones elija la versión con la que seguiremos trabajando yo creo que es un combate sin reglas porque si no está durmiendo está arrugado y todo está jugando seguramente está jugando algún combate esto explica por qué lo pegaron y le arrugaron la ropa y dónde tiene la marca de teclado en la cara ¿cree que existan combates en los que se pelean con teclados? no creo no creo que existan pero bueno creo que fue Bill el que los creó hace poco estuvo hablando ante mí de los informáticos deberían tener sus propios combates sin reglas para resolver todas las cuestiones dudosas porque ¿por dónde empezamos a investigar? en este caso utilizaremos el método seguimiento hay que averiguar qué lugares frecuenta Bill para sorprenderlo con las manos en la masa hable con ello con Henry vamos a hablar con Henry que es el investigador privado que nos investigue a Bill ¿dónde está Henry? vamos a buscar a Henry ¿dónde está? no lo veo aquí está ya lo encontré a Henry ok Henry hola Henry necesitamos su ayuda en un caso delegation y seguir otra vez a una pareja infiel no solo a Bill Watson sospecha que Bill participa en combates sin reglas ¿podría ayudarnos? wow sí obvio vamos Bill es que se me traba un poco el internet por eso se queda así pues claro ya me estoy cansando de Lucas que sin papeles que sin robots y defensas he hecho menos he hecho de menos viejos seguimientos solo dejaré un momento para recordar cómo se hace voy a terminar el café y me pongo a trabajar vale no hay prisa le voy a decir vale no hay prisa a ver qué pasa pero sí vamos a decirle vale no hay prisa porque si le digo que le doy algo perfecto luego le cuento no mejor no mejor cuénteme de una vez Henry necesitamos su ayuda en un caso con Bill por favor no no es nada de parejas infieles que sí ya sé que estás harto de Lucas con sus robots sus cosas mejor tal vez le sirvo algo y que pueda refrescar la memoria mejor le servimos un algo para que refresque su memoria y así sí vendría muy bien el yogur explosión vitaminas con guaraná he leído que el guaraná reduce la fatiga mental y ayuda a aumentar la atención aceptar vamos a darle el yogur vitamínico pero no me acuerdo de la receta ¿qué puedo hacer? pues me voy a donde están las recetas de yogur me equivoqué no es aquí es en las especialidades que está abajo en donde vamos a encontrar el yogur y ahí vamos a encontrar todas las recetas de especiales 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 ¿dónde está el yogur? me pasé me pasé me pasé stop ahí está ok lleva limón menta jarabe y guaraná vamos a a servirlo no puedo agarrar el es que donde puse ahí el yogur se me complica bastante agarrar el yogur siempre estoy agarrando lo que es el el café con leche y es una cuestión de que no me gusta mucho que esté ahí así que voy a tratar de decorar yo les prometí que en el directo íbamos a hacer todo eso pero no me dio tiempo de quitar todo antes de hacer el directo porque pues me puse a cocinar y se me fue el tiempo ok así que vamos con Henry a servirle a Henry su yogur explosivo de vitaminas con guaraná ok aquí aquí tiene su yogur genial empezaría a seguir a Bill ahora mismo luego le cuento lo que habré podido averiguar y pum se van o sea hello ahí está Henry Bill se levanta ahí sí este investigador como que qué onda va muy cerquita de Bill o sea es como si fueran pegaditos así se supone que no 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 se vale así tiene que ir más separadito para que no se den cuenta que lo va persiguiendo ustedes qué piensan qué opinan miren va muy cerca no así no se pero hey Henry aléjate se va a dar cuenta Bill que lo estás persiguiendo bueno mis amores le tomé captura de pantalla porque está muy padre el seguimiento les deseo que tengan un hermoso hermoso fin de semana que Dios me los bendiga me los cuide me los proteja recuerden que son la otra parte de mi corazón que los amo con todo mi amor